Y, cómo no, también hablaros de los suplentes. Mis dos suplentes son un hombre comprometido con el mundo sindical, Roberto Díaz, y la secretaria general de Rivera, Eva Aysa. Aplausos. Los suplentes de Miquel Unzalú son la alcaldesa de Moreda, Miriam Garrido. Aplausos. Y, ¿quién de nosotros no conoce al gran luchador de Dulanchi, Nacho Saer? Aplausos. Aroa. Los suplentes de Aroa son Borja Rodríguez, un joven que con 18 años se comprometió llevando escoltas, siendo concejal de Urcabustáiz. Aplausos. Y, por último, Julia Rivas, la concejala de Iruña de Oca, la reina de la cultura. Aplausos. Compañeros y compañeras, quiero ir al Senado, quiero estar en Madrid, quiero estar en el equipo de Pedro Sánchez, porque el Senado es la Cámara donde más representados estamos todos los territorios, y Álava tiene que estar representada, y quiero ser la representante por Álava. Quiero ser la representante por Álava porque estos últimos cuatro años el PP ha arrasado con nuestro territorio, señores. Dese en cuenta, tenían el Ayuntamiento de Vitoria, tenían la Diputación Foral de Álava, tenían el Gobierno de Madrid, tenían un exdiputado como senador, y además tenían un portavoz en el Congreso, que había sido alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, y no han hecho nada, nada de nada por Álava. Lo que han hecho han sido recortes. Teníamos un aeropuerto que era líder en transporte. Nos lo han dejado arrasado. Las 24 horas de foronda no existen. Nos han quitado el punto fronterizo también de ese aeropuerto. No ha habido ninguna inversión en el TAP. Quieren volver a abrir Garoña y además no la quieren convertir, si no es en apertura, en un cementerio nuclear. Por eso mismo los socialistas tenemos que estar en Madrid, por Álava. Tengo que estar en Madrid después del día 20 de diciembre, compañeros y compañeras, para que Álava renueve y reflorezca y haga todo lo que el Partido Popular ha fusilado estos cuatro años de Gobierno. Señoras y señores, amigos, quiero ir al Senado porque el paro ha sido sorprendente en Álava. Hemos tenido una subida de paro de un 25% estos últimos cuatro años. Comenzamos con 20.000 y tenemos 25.500. Este último mes el paro solo ha bajado en 20 afiliaciones en Álava. Y eso que hablan de todas las proezas que han hecho en materia de empleo, de que hemos bajado la cifra de los 5 millones de parados, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones se han bajado esas cifras? Con contratos precarios. Tenemos trabajadores pobres. Ya no somos pobres trabajadores, sino que tenemos trabajadores pobres que tienen que recurrir a las ayudas para poder llegar a fin de mes. Con contratos temporales y no temporales, parciales, donde había un contrato a tiempo completo, ahora tenemos dos o más a tiempo parcial. Así se bajan fácilmente las cifras. Hemos tenido que ser los socialistas, cuando hemos llegado al Gobierno de la Diputación, los que hemos puesto en marcha medidas para paliar el paro en la juventud alavesa. Porque los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 compañeros y compañeras somos los que más estamos sufriendo el paro. Y hay que hacer medidas. Y en Álava los socialistas ya las hemos hecho. Nuestra diputada ya las ha puesto en marcha. Además, ¿qué nos van a hablar de esa reforma laboral? ¿De la pérdida de derechos que han tenido nuestros trabajadores? Y además, en un sitio como Vitoria, ¿qué nos van a contar a nosotros lo que pasó aquí en el año 76 para poder tener derechos laborales? Muchos estabais en aquellas concentraciones. Muchos estuvisteis en la Iglesia de San Francisco y supisteis lo que había dentro, lo que había afuera y cuáles eran vuestras condiciones y lo que ocurrió. Con lo cual, que no nos vengan contando milongas. Compañeros y compañeras, quiero ir al Senado. Porque yo que en el año 85-86 tenía que gritar por las calles el hijo del obrero en la universidad, veo como mis hijos van a tener que volver a hacerlo. Porque las tasas universitarias han subido el doble. Y las becas se han reducido en un 50%. Con lo cual, ¿quién va a poder estudiar? Los que estudiaban antes. Que las universidades estaban llenas de niños de... Si el padre era abogado, el hijo era abogado. Pero era imposible que un obrero llevase a su hijo a la universidad. Y fuimos los socialistas en los años 80 los que conseguimos que los hijos de los trabajadores nos incorporásemos, entre ellos yo, al sistema universitario. Y hoy estemos donde estamos. No podemos permitir, y los socialistas no vamos a permitir, que ningún joven español quede fuera del sistema universitario porque su familia no pueda pagarle la matrícula o no pueda pagarle los estudios. Compañeros y compañeras, quiero ir al Senado. Quiero estar en el Senado porque quiero una sanidad pública. Una sanidad sin copagos, sin repagos, como quiere el Partido Popular o como quieren Ciudadanos. Quiero una sanidad en la que estén los mejores profesionales. Quiero una sanidad en la que tengamos los mejores medios. Y que da igual donde vivamos, tengamos todos la misma sanidad. Una sanidad pública y de calidad. Y que no se mire ni dónde vives ni de dónde eres. Porque también el Partido Popular ha recortado la sanidad para algunos. Compañeros y compañeras, creo que hay tres millones de españoles, y además lo confirmo porque es un colectivo que a mí me toca de cerca, de autónomos que prácticamente están sin derechos. Autónomos a los que el Partido Popular les prometió mucho. Porque el autoempleo iba a ser la salida de la crisis. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho medidas para los nuevos emprendedores, que se reducen a una tarifa plana de 18 meses y poco más. Nada más. No ha hecho nada más. Pero ¿qué pasa con estos autónomos que están sufriendo la crisis? Autónomos que llevan siete años peleando día a día para poder levantar la persiana de su negocio. Que prácticamente no llegan a fin de mes. Que no tienen derecho a paro. Que no pueden acudir a ayudas. Porque ya están cobrando. Tenemos que hacer algo. Y los socialistas en nuestro programa llevamos un buen plan para este colectivo. Entre ellos, llevamos la posibilidad de ajustar el pago de la cuota de autónomos a los ingresos. Que no sea una tarifa plana. Que no sean los 263 euros, ganes lo que ganes. Sino que acorde lo que tú factures, sea tu cotización. Además, creemos conveniente poner en marcha una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para todos esos autónomos que se han quedado en el camino. Que lo han perdido todo porque no había protección. Que han perdido su vivienda. Que han perdido sus negocios. Y que incluso tienen problemas familiares porque no pueden volver a incorporarse al mercado laboral. Unos por la edad y otros por sus embargos. También el Partido Socialista va a poner en marcha medidas para ellos. Compañeros y compañeras, quiero ir al Senado porque yo también soy emigrante. En el año 70, mis padres nos trajeron aquí a mi hermano y a mí para darnos una vida mejor. Lo mismo que muchos inmigrantes han hecho viniendo a Vitoria o a España. Han venido para dar una vida mejor a sus hijos. No han venido a cobrar ayudas, como dice Maroto. Además, los datos así lo contrastan. Han venido a cotizar, a trabajar, a vivir mejor, buscando una segunda oportunidad de vida. Y los datos, lo dicen, ingresan más en nuestras arcas fiscalmente que las ayudas que reciben. No os creáis los que nos están contando por ahí. La realidad es otra. Vinieron como vinimos muchos. Y estamos muy integrados. Y dentro de unos años, nuestra ciudad y nuestra provincia será plural. Habrá multiculturalidades. Y estaremos viviendo todos en armonía si no tenemos un partido popular. Porque en el caso contrario, tendremos lo que hemos tenido en estas municipales. Xenofobia absoluta. Además, no debemos olvidar que nuestra población es una población muy envejecida. Y con lo cual, tenemos problemas a la larga para sustentar o mantener incluso nuestras pensiones. Y este colectivo, con su aportación a la natalidad, que son los que han hecho subir nuestro índice, van a aportar una buena carga fiscal para que nosotros el día de mañana podamos acceder a las pensiones. Y hablando de pensiones, compañeros y compañeras, el Partido Socialista va a recuperar el nivel adquisitivo de nuestros pensionistas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que habéis estado toda una vida trabajando. Muchos no habéis hecho otra cosa que trabajar. Y seguís trabajando. Porque gracias a vosotros, ahora muchas y muchos podemos trabajar porque nos cuidáis nuestros hijos. De otra manera, sería imposible. ¿Qué hablar de las viudas? De estas mujeres que ahora tienen más de 70 años, que no pudieron cotizar. No porque no quisieran, que no cotizaron porque no podían, porque estaban en el cuidado de hijos, en el cuidado de ancianos o en el cuidado de nietos. Es imposible que cuando muera su marido se queden solamente con el 52% de la pensión. Tenemos que volver a una ley que dejamos nosotros en el 2011 y que Rajoy no ha puesto en marcha, en el que se mejoraban todas estas medidas. Compañeros y compañeras, tenemos otra ley, la ley de dependencia. Una ley en la que muchas mujeres han profesionalizado una profesión en la que antes hacíamos gratis y en la que muchos ancianos están viviendo en un recurso. Pero sobre todo, compañeros y compañeras, quiero ir a Madrid también para recuperar mis derechos como mujer. Y no olvidemos que hoy en Madrid hay una marcha. Una marcha que nos recuerda a las 800 víctimas asesinadas, mujeres asesinadas en España en manos de sus parejas. Y de cual el Partido Popular no ha hecho nada. A la cabeza de un ministro de Igualdad, un ministro a la vez, que es Alfonso Alonso. Compañeros y compañeras, tenemos que volver a España roja. España tiene que ser de izquierda, ya no para hacer cosas nuevas, sino simplemente para recuperar todo lo que hemos perdido, como mínimo, a partir del 20 de diciembre. Compañeros y compañeras, quiero estar en Madrid. Pedro Sánchez tiene que ser el candidato, tiene que ser el presidente. Compañeros y compañeras, contad esto en la calle. A partir del 20 de diciembre, Pedro Sánchez es nuestro presidente. Caixo Pedro Agurrajoy. Os dejo con nuestro candidato al Congreso, Javier Lasarte. Buenos días, compañeros y compañeras. Tengo un texto con una letra grande, pero así todos sigo sin ver, o sea, que vais a permitirme que ponga las razas. Bueno, aquí estamos. Estamos en el acto de presentación de las candidaturas a Cortes Generales por el Partido Socialista de Álava. Quiero agradecer, en primer lugar, la confianza que el Partido de Álava ha depositado en esta candidatura. Y quiero agradecer a todos sus componentes, a los compañeros y compañeras que integran la lista, su presencia y compromiso. Creo que hacemos un buen equipo. Gracias, Nora. Gracias, John. Gracias, María Teresa. Gracias, Dani. Laura. Roberto. Loli. Alberto. Mayalen. Por asumir este reto. Gracias. Y también quiero hacer un reconocimiento especial a dos exdiputados alaveses. A Ramón Jauregui, al que le habría gustado estar en este acto para darme la alternativa, en términos caurinos, pero no ha podido estar porque estaba en el extranjero. Y a una persona entrañable, un socialista grande, con quien tuve el honor y la fortuna de compartir escaño en el Congreso durante dos años y medio y que ha fallecido recientemente. Chiqui Venegas. Os pido un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y quiero empezar mi intervención casi como ha acabado Julia, recordando que hoy se celebra en Madrid una marcha contra la indignidad de las violencias machistas. Todo nuestro apoyo a esa marcha. Y como dice el manifiesto que descienden y suscribimos, os queremos vivas. ¡Basta ya! Y quiero aprovechar la ocasión para recordar que el 22 de febrero de 2011 se produjo un debate en el Congreso en el que el portavoz del Partido Popular, el señor Alfonso Alonso, candidato del PP por Álava, se manifestó en contra del cierre de Garoña y defendió su continuidad por lo menos hasta el año 2019 y está en acta del Congreso. Y ahora está haciendo todo lo que puede desde el Gobierno para que eso sea así y la central de Garoña sea reabierta o acoja un almacén de residuos nucleares, sin importarle el riesgo que puede suponer para la seguridad y la salud de miles de alaveses. Y si en esa fecha defendí en la tribuna del Congreso la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de cerrar Garoña, ahora vuelvo a decir que nos oponemos radicalmente a la reapertura de Garoña o a su conversión en un almacén de residuos. Y quiero poner en valor y reivindicar la decisión de cerrar Garoña, que fue una decisión de un Gobierno socialista. Quiero deciros que salimos a ganar. Y quiero pediros, como siempre, unidad, trabajo, ilusión y ambición para obtener el mejor resultado electoral. Y quiero pediros orgullo. Orgullo de ser socialistas y orgullo de ser alaveses. Porque nosotros, los socialistas, hemos sido los artífices de los principales cambios que se han producido en este país en los últimos 30 años. Con Felipe González y con Alfonso Guerra a la cabeza, acabamos con la amenaza golpista que había en España y trabajamos para construir la convivencia en este país y consolidar la naciente y débil democracia española. Lo hicimos los socialistas. Abrimos España al mundo y entramos en Europa. Lo hicimos. Y de la mano de los agentes sociales y económicos y del conjunto de los españoles, logramos modernizar la economía española que se caía a trizas, un tejido productivo viejo, anquilosado. Y edificamos el actual estado del bienestar. Ese estado del bienestar que nos protege de las incertidumbres y de los riesgos de la vida, que nos protege desde la cuna al cementerio. Nosotros, los socialistas, garantizamos el derecho a la salud, a la educación, a las pensiones, a la cobertura por desempleo, a la dependencia, a unas becas dignas, a empleos dignos. Ampliamos derechos y libertades para los ciudadanos, como las leyes de interrupción del embarazo, y aval de tutelas del estado de la iglesia en las mujeres, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la ley de igualdad. Lo hicimos. Y logramos que la economía española empleara a más de 20 millones de trabajadores, casi 3 millones más de los que tiene ahora el PP. Y nosotros, con un presidente socialista en España y un lendacari socialista en el gobierno vasco, conseguimos el fin de la violencia de ETA. Lo hicimos nosotros. Y por eso hay que estar orgulloso de ser socialista. Y ahora estamos en un momento crucial de nuestra historia que va a marcar el futuro de este país para las próximas generaciones. Nos encontramos que la herencia que deja el gobierno del PP es la de la desigualdad, la injusticia social, la pérdida de derechos y libertades, el conflicto territorial y la corrupción sistémica que sacude al partido y al gobierno del PP. El abismo al que nos puede llevar el problema en Cataluña, el riesgo de una salida en falso de la crisis, dejando en el camino a millones de españoles y ciudadanos, la decencia de nuestra democracia, la tolerancia a cero frente a la corrupción, la recuperación de derechos y libertades, el poner fin a los recortes en sanidad, educación, pensiones, dependencia, el cambiar nuestro modelo productivo para generar empleos dignos y de calidad y dar un futuro mejor a los trabajadores y a nuestros jóvenes. La reforma de la Constitución para generar un marco de convivencia estable para los próximos treinta años no son temas baladíes ni fáciles y no podemos dejar las llaves de nuestra casa, del caserío, en manos de cualquiera y menos de alguien que viene con generales. Y ante situaciones tan graves hacen falta experiencia, conocimientos, personas y equipos cualificados, capacidad para generar nuevos consensos y acuerdos, nuevas ideas y saber hacer. Y nosotros hemos demostrado que sabemos hacer y vamos a hacer. Al lerdi Popula Rack Uchi Duen Erentia Onako Aoi Sanda Desperdin Etasuna Guisarte Justicia Esa Escubide Eta Azcatasun Galtzea Luralde Gatazka Eta Bere Gobernua Eta Lerdian Zabaldu Ixanden Iruz Urra Besteak Beste Nuevos tiempos Nuevas formas Pero mismos valores Principios y creencias Luchar por un mundo más justo Más solidario Más fraternal Más igualitario Trabajar por unas sociedades semejantes Digna Por una sociedad más justa para podernos mirar todos a los ojos con respeto y dignidad Y el próximo día 20 de diciembre tenemos la oportunidad de elegir quién va a gobernar España en los próximos cuatro años si el Partido Popular de Rajoy o el PSOE con Pedro Sánchez Nosotros el PSOE vamos a liderar un cambio seguro y valiente para construir progreso oportunidades bienestar y dar seguridad al conjunto de los españoles y el PSOE va a contribuir como siempre lo ha hecho a ese proceso de cambio de gobierno que va a liderar en España el PSOE Datorren abenduaren ogeian datozen urren golau urteetan España gobernatuko duen alderdia aukeratuko duten hauteskundeak izango ditugu Bia aukera besterik ez daude Rajoyren alderdi popularra edota Pedro Sánchez en alderdi sozialista PSOE Guk PSOE hauteskundeak irabazi nahi ditugu eta España gobernatu nahi dugu Ego kia den aldaketa bat aurrera eraman nahi dugu eta aldaketa honek aukera berriak On izatea eta ziurtasuna emango dizkio jendeari eta arabako alderdi sozialistak lagunduko lagunduko du beti besala estañako gobernuan aldaketa aukera egiten Ego os decía debemos tamén sentirnos orgullosos de ser alaveses Mirad llevo alaba en el corazón he trabajado siempre por la provincia y sus personas y voy a seguir haciéndolo Me comprometo a trabajar para defender alaba nuestra tierra los intereses de esta provincia pequeña plural diversa rica en tradiciones y con un futuro mejor por construir y a las personas a todos los alaveses y alavesas de todas las comarcas o cuadrillas que la componen Ozenetain dartsu entxunere gure ideiak gure baloreak eta gure proiektu sozialista defendatxeko eta gure araba defendatuko dut ez otxoen kontra baizik eta etorkizu novea ere kitxeko provincia txiki honen interesak lurralde eta kuadrilla guztietako interesak guztiatu alizateko eskerrik askor jani repito por si no ha quedado claro estamos radicalmente en contra de la repertura de la central nuclear de Garoña y rechazamos el proyecto de almacén de residuos nucleares en Garoña por si no ha quedado claro vamos a defender el no al fracking vamos a trabajar por el desarrollo de la plataforma logística Arasur y el centro de transportes de Jundiz el desarrollo de centros de investigación y del conocimiento en Álava y nuestro campus universitario y los centros de formación profesional vamos a defender la apertura de Foronda 24 horas y su utilización también como aeropuerto de pasajeros y la creación de un polígono industrial en torno al aeropuerto que genere valor nuevas industrias tecnológicas y empleo de calidad trabajaremos por defender y potenciar la industria de Álava y la creación de más y mejores empleos es insufrible y vergonzoso que en estos cuatro años de gobierno del PP en Diputación Ayuntamiento y Gobierno de España se haya multiplicado por casi 2,5 la tasa de desempleo juvenil en Álava tenemos el triste honor de encabezar el ranking en Euskadi de desempleo juvenil y esto es un demérito terrible porque afecta a personas y a todos los jóvenes es un demérito que está en la cuenta de resultados del PP de Álava y también de Afluso Alonso vamos a defender las dos lenguas de esta comunidad el castellano y el usquera porque las dos son patrimonio nuestro de todos los vascos y por extensión de todos los españoles trabajaremos para dar un impulso a la cultura y al deporte en nuestra tierra trabajaremos para potenciar entre otras cuestiones las comarcas de Rioja y Rioja-La Besa trabajaremos juntos César la comarca de Ayala la sal de Añana para la defensa de la agricultura y ganadería de la llanada de la montaña de la besa distribuciones en definitiva el presente y el futuro de todas las personas de Alaba Aukera egin behar da Pedro Sánchez edo Rajoy Bi ereduen artean aukeratu egin behar dugu edo eredu bat non aurrela pen ekonomiko eta soziala dagoen edo esberdin tasun gehiago sortzen duen erdua eta eskerreko aldaketa egiten lagunduko alduen alderdi politiko bakarra eta berriro goberna tuko baitu aventuaren ogeitik aurrera Estamos en un momento crucial para el futuro de España el nuestro y el de nuestros hijos y solo hay dos alternativas derecha y más fracturas con Rajoy o izquierda y progreso con Pedro Sánchez o Pedro o Rajoy y el único partido de la izquierda que puede sumar a la ola de progreso y cambio que se va a producir en España es el partido socialista porque es el único partido de la izquierda que ha gobernado este país y lo va a hacer de nuevo a partir del día 20 de diciembre Esker Ricasco gracias y os dejo con Cristina González Buenos días compañeros compañeras Egunon muchos ciudadanos y muchas ciudadanas reclaman desde ya hace mucho tiempo sobre todo en los últimos años la necesidad de que la política vuelva a estar al servicio del interés público al servicio de la colectividad de las causas comunes de la ciudadanía y desde luego yo comparto esa reclamación y creo que los socialistas reclamamos lo mismo la política en estos cuatro últimos años que ahora se pone a examen porque están convocadas de nuevo las elecciones generales solo ha contribuido a agrandar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen a desmantelar los derechos colectivos a salvar las grandes fortunas a costa de las economías familiares y a salvar los intereses de los grandes bancos mientras muchas personas se quedaban incluso sin la silla donde se sentaban en sus casas la política económica y social del partido popular si la tuviéramos que calificar de alguna manera podríamos calificarla como una política indecente y antisocial pero lo mismo que las monedas tienen cara y cruz también las malas noticias tienen otra cara y pues son las buenas noticias y desde luego una buena noticia es que esta política indecente y antisocial practicada por el partido popular se le puede poner fin se le puede poner fin el 20 de diciembre y hacer un punto y aparte y comenzar a hacer a transformar esa política antisocial en una política social y desde luego la indecencia en decencia y para eso es para lo que nos ofrecemos el partido socialista una nueva etapa que comienza con un partido renovado pero que con un partido con experiencia un partido con ganas de cambiar las cosas un partido que ha estado firme en la oposición a Rajoy pero que también ha estado muy cercano a la ciudadanía un partido que está poniendo a punto su programa electoral que aprobaremos la semana que viene el fin de semana que viene y ahora hoy en este acto lo que presentamos son las candidaturas a Álava no voy a repetir los nombres de todos los candidatos aunque realmente me encantaría porque todos son unos magníficos candidatos y desde luego sí que destacaría que son unas candidaturas con experiencia institucional en la política y en la administración con experiencia profesional social de gestión en la empresa privada y también en la empresa pública bueno en lo público candidaturas implicadas con el tejido asociativo y también con la igualdad entre hombres y mujeres candidaturas de mestizaje entre la cultura vasca la cultura española y una cultura universal candidaturas comprometidas sobre todo con las causas públicas y con las causas sociales presentamos estas candidaturas no como un acto más de campaña una rutina electoral sino como un acto previo al cambio necesario que en el gobierno de España se tiene que producir y para eso solo existe una alternativa que es Pedro Sánchez se llama Pedro Sánchez esa alternativa los grandes viajes siempre empiezan dando un primer paso y ese primer paso como decía antes es la convocatoria de estas elecciones que supone para la ciudadanía iniciar ese viaje dar ese paso y darse un alivio y también una oportunidad un alivio para acabar con los recortes que hemos vivido y una oportunidad de recuperar para la ciudadanía esos demasiados derechos y conquistas individuales y colectivas que se han ido perdiendo de la mano del Partido Popular y de ese abuso de la mayoría absoluta la política española necesita oxigenación y esto y esto solo puede venir por la izquierda y esa izquierda la representa el Partido Socialista el problema que tenemos en la política española desde luego no es un problema estético es un problema ético el reto y la esperanza no están en que una derecha suceda a otra derecha está en que se recuperen los valores en que se prime el interés público se atiendan las necesidades de la mayoría y se atienda más a quien más lo necesita el reto que tenemos por delante y la esperanza solo pueden estar en situar al frente de la política pública y social a quienes además de hacerla sabemos hacerla y queremos hacerla decía que tenemos una esperanza y la esperanza se nutre del enfado y el valor y desde luego el Partido Socialista enfado tenemos por cómo están las cosas y valor también tenemos porque no podemos permitir y no queremos permitir que sigan así Alaba además lo comentaba tanto Julia como Javier ha sido maltratada con dureza en esta legislatura en esta pesadilla de legislatura el PP no se ha conformado también por hacer un resumen con cargarse la negociación colectiva con hacer perder el poder adquisitivo de las pensiones con imponer el copago farmacéutico o con adoctrinar en la educación el PP no se ha conformado con impedir la promoción del empleo público y con deteriorar los servicios públicos entre otras cosas impidiendo a los ayuntamientos prestar esos servicios públicos básicos el Partido Popular el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho más se ha ensañado con Álava le ha quitado capacidad económica y logística cerrando cerrando y deteriorando las infraestructuras del aeropuerto de Foronda ha puesto en vía muerta el tren de alta velocidad y ha amenazado con la reapertura de Garoña y el nuevo almacén nuclear que parece que lo tiene todo ya dispuesto y el PP no solo ha dañado Álava con estas medidas económicas y sociales contrarias a lo interés mayoritario de la ciudadanía alavesa sino que además ha metido la cuchara en otro tipo de políticas con el único ánimo de mostrar un desafío hacia la mayoría de alaveses y alavesas como ha sucedido con toda la política y está sucediendo con toda la política energética y el balance del Partido Popular se puede resumir en una cifra en 2011 en Álava había unos 15.000 parados a día de hoy hay 25.000 parados esa es la política que el Partido Popular le llama de recuperación cuantos más alaveses han estado en la dirección del Partido Popular y en cargos de responsabilidad como puede ser Alfonso Alonso Javier Maroto Iñaki y Garzabal hemos visto que peor le ha ido a Álava y es que gracias a ellos entre otras cosas hemos conseguido que Álava no esté en estos cuatro años reflejada en los presupuestos generales del Estado cosa que sí que siempre estaba con un gobierno socialista y es que el futuro de España del gobierno el futuro gobierno de España y también el futuro de Álava necesita un nuevo rumbo que no está ni en las manos de los recortadores ni tampoco en los sucedáneos que están apareciendo la derecha no es mejor por su edad o por su imagen es mejor o peor por los objetivos que busca por su ideología y por su programa y podemos decir alto y claro que desde luego la derecha en España se le caracteriza por su apoyo a los que les va muy bien y por dejar en la cuneta en las tacadas abandonados y perseguidos a los que les va muy mal la política en España necesita una política que no se base ni en la improvisación ni en la experimentación la política no se mide en términos de viejos o de nuevos ni de jóvenes o de menos jóvenes o mayores desde luego la política se mide por los derechos por las oportunidades y por quien recorre caminos que llevan hacia la igualdad y por eso con las derechas no se encuentran los derechos y no se prodigan las oportunidades y no se transita hacia la igualdad Álava la ciudadanía alavesa tiene en este momento en sus manos contribuir al cambio no será la primera vez que lo hace y no será la primera vez que ese cambio tenga la confianza de depositarlo en el partido socialista eso es lo que queremos que haga una vez más España necesita un gobierno fuerte fuerte en compromisos con la mayoría de este país y sí le pedimos como decía antes ese voto de confianza a la ciudadanía alavesa porque debe saber que los socialistas tenemos una enorme confianza en su capacidad para sumar fuerzas para el cambio compañeros compañeras empieza la cuenta atrás de este cambio y me lo habéis oído en otras ocasiones también lo ha dicho Julia Liberal pero creo que eso se resume con una frase muy cortita que es Caiso Pedro Agurrajoy os dejo con César Luena buenos días vecinos amigos compañeros bien 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 compañeros de Álava y del partido socialista de Euskadi Miguel Ángel habéis elegido bien pero es el primer paso como decía Cristina es el primer paso no basta con elegir a los mejores candidatos ahora hay que conseguir la mayoría hay que pedir la mayoría y os digo una cosa este partido no se conforma con otra cosa que no sea ganar y tener la mayoría ganar y mayoría no se conforma con otra cosa y voy a empezar por un compromiso porque os he escuchado atentamente a los tres y creo que es importante al principio dejar las cosas claras mayoría mayoría para llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa y con Pedro Sánchez a la Moncloa Garoña ni se reabre ni se convierte en almacén de residuos comprometido para eso la mayoría bueno como estoy como Miguel Ángel aquí como Víctor de responsable de la campaña empiezo ya a contar los días que quedan quedan aproximadamente 40 sabéis que son 40 días de los cuales tenemos que poner el cierre a esta legislatura una legislatura que ha sido de mentiras de desigualdad de corrupción y tenemos la obligación de abrir una legislatura nueva de cambio de oportunidades de futuro de reformas lo decía Javier muy bien cuando ha descrito toda la evolución del país y el pozo la actuación del Partido Socialista en ese tiempo de mentiras fijaros porque creo que es de lo más dramático en una democracia como la nuestra cuando me contaba con un compañero que está haciendo un trabajo doctoral sobre desafección y claro me doy cuenta que tenemos un presidente que es el peor valorado nunca en la historia había habido un presidente en España con tanto rechazo y tan mala valoración como Rajoy claro es que tampoco había habido nunca un presidente un político que haya tenido la mentira como método de gobierno y eso es Rajoy vamos a arreglar la economía en dos años cuando yo gobierne bajará el paro bueno recortaré pero no tocaré ni la sanidad ni la educación ni las pensiones pero yo creo que la única vez que dijo la verdad la única fue cuando escribió Luis Sefuerte hacemos lo que podemos manda lo que manda manda lo que manda la única vez la única que dijo la verdad ese es Rajoy pero su verdad es que dijeron vamos a mentir para cumplir nuestro programa máximo esa es la trampa de la derecha en esta legislatura que la han exprimido hasta el final hasta el final han incumplido su programa electoral desde el primer día pero incumpliéndolo han cumplido su programa máximo que consiste básicamente en saltarse el pacto constitucional de derechos de reparto de rentas de protección social de solidaridad de saltárselo e imponer un modelo desigual este es el legado si la mentira ha sido la manera de actuar el legado es la desigualdad pero ya habéis hablado de recortes Cristina hablaba ahora de los recortes que ha habido en Álava y del atraso de Álava y también lo hacía Julia pero fijaos han recortado hay 18.000 profesores menos se dice pronto hay profesoras y 30.000 sanitarios y sanitarias menos en España se dice pronto con lo que eso significa jamás en España había habido un abandono de políticas para las oportunidades de los jóvenes jamás que coincide con el exilio con la emigración de los jóvenes que tampoco había sido como hemos conocido en esta legislatura una legislatura de recortes pero no solamente en las prestaciones sino de recortes de derechos y los más dramáticos los laborales porque son los que más consolidan una carrera personal y profesional por eso para que quede claro lo primero que va a hacer el Partido Socialista es derogar toda la reforma laboral pero si este partido nació para defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras sigue y cumple ese testigo ese mandato fundacional de nuestro partido y fijaros que es dramático porque con ser mala la reforma laboral es peligrosa sobre todo para el futuro no sé si habéis visto un informe de hace dos o tres días de la autoridad fiscal independiente que ha dicho que con el sistema de ingreso y gasto de la seguridad social las pensiones peligran en el 19 es el último ya el último testamento legado de Rajoy con Rajoy peligran las pensiones públicas claro esto nos viene a lo que os decía antes del programa máximo y el programa electoral si es que en realidad que ha querido siempre la derecha un sistema privado de pensiones y el sistema público de pensiones es el gran patrimonio de la democracia porque es solidaridad pero sobre todo es un pacto generacional y han venido a ponerlo en peligro por tanto es la legislatura de la desigualdad lo que nos lleva a nosotros al compromiso de defender la seña de identidad principal de nuestro partido que es la solidaridad expresada en políticas concretas sociales políticas sociales mentiras desigualdad no echa sin falta algo dramáticamente de esta legislatura corrupción fijaros yo le pregunté un día a un veterano del PP y no supo responderme le dije oye pero en tu partido que fue antes los sobres en B o la gaviota porque no le queda claro a los españoles yo creo que antes de la gaviota estaban los sobres en B los sobres en B y la financiación irregular claro es curioso porque mientras la policía que manda el ministro del interior tenía que entrar a Génova a encontrar el ordenador que se lo encontraron a martillazos ese mismo ministro abría la puerta de su despacho principal para recibir a Rodrigo Rato que es uno de los ingenieros de la financiación supuesta irregular del PP que curioso que curioso luego que hemos descubierto esta legislatura que han funcionado de una manera sucia al margen de la ley y no solo es cosa del partido de los dirigentes no es que quien todavía hoy es por poco más de 40 días presidente del gobierno era patrocinador de esa manera de funcionar y de financiarse patrocinador de la GURTE la Bárcenas de Rodrigo Rato a cualquiera de los dirigentes de Valencia de Murcia de Castilla y León y de tantas y tantas comunidades y de tantas provincias de España por lo tanto la legislatura así en un repaso rápido se convierte en un paso atrás en el conjunto y para toda la sociedad española y cuando yo os digo que quedan 40 días para que haya un gobierno de cambio de oportunidades de futuro es porque en estos momentos donde es cierto que los datos van bien ya se ha explicado ya se ha explicado no gracias al gobierno y eso cualquier encuesta lo dice no gracias al gobierno hace falta que los socialistas defendamos con posiciones mayoritarias nuestro discurso que más o menos podría decir así si la recuperación económica no es justa y para todos no lo será no lo será si no hay un crecimiento que reparta prestaciones y derechos no podremos hablar de crecimiento como tal y la recuperación económica tiene que ser justa y para que sea justa al menos hay que tener dos prioridades al menos primero que la educación la ciencia y la innovación sean la prioridad al menos eso y después que haya un compromiso claro nítido nítido de izquierdas quien más tiene tiene que pagar más y el sistema fiscal en España puede dar más de sí porque en esa recuperación incipiente macroeconómica es cierto que a los que mejor les va ya están teniendo beneficios ahora les está yendo aún mejor pero todavía no han empezado a poner lo que les corresponde que es más es así es sencillo y la recuperación económica justa será cuando suban los salarios y se recuperen los derechos y haya un sistema fiscal justo y os digo buenos candidatos para pedir esa mayoría después para hacerlo para hacerlo y una recuperación económica justa tiene que garantizar que se recupere el nivel de protección social porque si esta ha sido una legislatura de desigualdad de desigualdad la siguiente tiene que ser de cohesión social de protección social en educación en sanidad en dependencia lo habéis dicho ya aquí habéis dado muchos datos una legislatura de limpieza de limpieza fijaros voy a decir alguna cosa porque conviene que a veces nos pongamos como ejemplo nosotros hemos aprobado un código ético que es más exigente que las leyes lo es más que las leyes y ahora es cuando tenemos que decir que lo que hacemos en el partido es lo que vamos a hacer en el gobierno es verdad limpieza y transparencia España se merece un gobierno limpio un partido limpio y un presidente limpio y nosotros lo podemos garantizar fijaos limpieza política política social recuperación económica justa para todos esos son los grandes compromisos del partido socialista y a partir de ahora en esta pre-campaña y en la campaña eso es lo que la mayoría de los españoles también aquí en Álava en Euskadi tienen que escuchar son las prioridades de la sociedad española lo son y como lo son tiene que ser lo que escuchen la mayoría pero nos falta algo nos faltaría algo tiene que ser una legislatura de reformas de reformas si creo que el gran patrimonio social histórico de nuestra democracia es tener un sistema público de reparto de pensiones el gran orgullo de nuestra evolución como país sobre todo los dos últimos siglos es la constitución de 1978 oye es que algunos podemos decir con orgullo que defendemos la constitución de 78 y que la defendemos proponiendo su reforma entre otras cosas porque fuimos como se dice partícipes realmente muy responsables y protagonistas de esa constitución pero es verdad que en España han cambiado mucho las cosas en 40 años más que los dos siglos anteriores y han cambiado de una forma normal con evolución con progreso y con estabilidad y si queremos que ese marco de convivencia no sirva hay que reformarlo hay que reformarlo y os diré sobre todo para garantizar que ese pacto social no puede ser saltado por un gobierno tan de derechas como el actual sobre todo para eso cuando os pregunten pero por qué creéis por qué creéis que hay que reformar la constitución para blindar el Estado Social de Derechos en España responded así para eso ese es el patriotismo del Partido Socialista para eso ha coincidido nuestra propuesta de reforma con una arbitrariedad antidemocrática claro y llega el momento también de decir que por las amenazas por los despropósitos de una minoría digamos las cosas como son de una minoría antidemocrática secesionista no hay que reformar la constitución pero no hay que dejar de hacerlo tampoco por la amenaza de esa minoría antidemocrática secesionista tampoco reformas finalmente serán reformas las que los españoles quieran escuchar en los próximos 40 días derechos políticas sociales recuperación justa y reformas algunos están en la ruptura otros ni se sabe la derecha en el inmovilismo y nosotros los socialistas tenemos que decir que estamos en las reformas le he escuchado a Urcullo hablar de su posición responsable dejadme solo que le diga una cosa que le recuerde una cosa ¿cuánto te ayuda el Partido Socialista? en Euskadi a mantener esa posición porque el Partido Socialista aporta a las instituciones generosidad seriedad y responsabilidad está bien está bien que de vez en cuando lo digamos y sepa la sociedad vasca lo que aporta el Partido Socialista a las instituciones en Euskadi está bien pero lo escucho después decir que le gustaría a Urcullo diálogo acuerdo y que le gustaría incluso un gobierno con reformas bueno yo creo que le voy a dar una solución te gusta algo que solo propone el Partido Socialista que es diálogo que es acuerdo que es reformas y eso es Partido Socialista y Pedro Sánchez fijaos es muy importante voy a terminar voy a ir terminando que además de explicar que queremos hacer y que expliquemos que es lo que ha pasado que expliquemos y que lo denunciemos también es muy importante que digamos que vamos a hacer con contenidos con contenidos porque si es verdad que lo que el Partido Socialista defiende y hará es un gran cambio un gran cambio también es verdad que no conocemos en qué consiste los cambios que algunos proponen fijaros hay compañeros nunca lo han querido estar realmente pero hay compañeros podríamos decir candidaturas en la izquierda que no conseguimos que se definan no lo conseguimos y cuando lo hacen es para peor es para peor y por eso en los próximos días quiero que defendáis con claridad con claridad que el único partido que tiene un proyecto claro de izquierdas y que además lo defiende como tal es el Partido Socialista y que el único partido que defiende las reformas la convivencia desde la unidad desde la unidad es el Partido Socialista y además que la garantía de que esos cambios de izquierdas progresistas que proponemos se van a hacer es el Partido Socialista no es tiempo en los próximos 40 días de brindis al sol no lo es o lo voy a decir como dirían los griegos de praxis pragmáticos de las cosas que de verdad se van a hacer lo que yo os he dicho aquí lo que he escuchado aquí esta mañana lo vamos a hacer es decir son compromisos que se van a hacer por eso a la hora de pedir la confianza hay que pedir la confianza en un partido que va a ser útil a las necesidades de una mayoría social pero lo mismo os digo de otras formaciones que dicen que defienden el cambio pero realmente el cambio a donde por hacer un resumen rápido creo que lo que queremos cambiar es a un partido de derechas sí ¿no? pero entonces ¿cómo otro partido de derechas va a ser el cambio? esto es muy difícil nos lo tendrán que explicar mejor porque si defiendes el contrato único es decir que no haya contratos fijos con derechos eres de derechas y si defiendes que los medicamentos se paguen el copago eres de derechas luego el cambio de verdad para ser un cambio en contenidos tiene que ser un cambio progresista no un cambio sin definición que en realidad es un recambio de derechas nosotros queremos cambiar a Rajoy cambiarlo y para eso necesitamos desde hoy el apoyo de todas las personas progresistas de todas nuestra mayoría siempre ha sido aglutinadora abierta y plural nuestra mayoría siempre ha contado con la fuerza de que lo que decimos después lo hacemos nuestra mayoría siempre ha contado con la credibilidad de saber que cuando obtenemos el respaldo cumplimos con la mayoría ese es el partido socialista ese es el partido socialista que tenéis aquí y por eso esta mañana estoy muy contento y quiero deciros de nuevo que habéis hecho unas buenas candidaturas y que quedan 40 días 40 días hay una oportunidad que el partido socialista tiene que cogerla y hacerse responsable para cambiar para acabar con esa legislatura de mentiras de desigualdad de corrupción para que haya un gobierno limpio de oportunidades de cambio y de futuro para todos un gobierno que presida un socialista Pedro Sánchez muchas gracias y buenos días gracias